Las mujeres están contentas Porque ahora soy priera Y cuando prueban mi sabor Dicen que yo guayo bueno Las mujeres ventajotas Solo pide frío grandote Y yo te lo echo yo grande Pa' que siempre ya me compré Le vendo, le vendo Venido con su amor Como a ella le gusta Así se lo voy Como a ella le gusta Así se lo voy Cuando me piden almíbar Yo se la voy sabrosita Y si ella la encuentra en jean Yo se la echo sobita A mujeres ventajosas Solo pide un frío grandote Y yo se lo echo bien grande Pa' que siempre ya me compren Y es verdad Le vendo, le vendo El mío con sabor Como a ella le gusta Así se lo voy Como a ella le gusta Así se lo voy Oye, Nesto Guay Pero qué sabor, mami Martín Minos Sánchez Y Carmen Francisco Ahí Edilo Paredes Y Nesto Paredes En este país Hay que respetarlo Son los mejores Pero qué sabor, mami Las mujeres están contentas Porque ahora soy friero Y cuando pruebo mi sabor Dicen que yo guayo bueno A mujeres ventajosas Solo pide un frío grandote Y yo se lo echo bien grande Pa' que siempre ya me compren Le vendo, le vendo El mío con sabor Como a ella le gustan Así se lo voy Como a ella le gustan Así se lo voy Ella me piden almibar Y yo se la voy sabrosa Y yo se la doy sabrosa Porque ellas son buenas Las mujeres ventajosas Solo pido frío grandote Y yo se lo echo bien grande Pa' que siempre ya me compren Le vendo El mío con sabor Como a ella le gustan Así se lo voy Como a ella le gustan Mi amor Como a ella le gustan Trabajo Entonces كم pouquinho fama Que